Hola nuevamente, saluditos, gracias por seguirme en mi canal y darse un chancecito para ver el contenido de mis vídeos. En esta ocasión explicaremos cuál es la estructura y el proceso de creación de un mensaje publicitario. Sin más preámbulo, iniciemos con la sesión. El mensaje es un elemento fundamental del macromodelo conocido como el circuito de la comunicación. En ese circuito participan un emisor y un receptor que se comunican entre sí codificando mensajes y respondiendo a esos mensajes, es decir, retroalimentando un diálogo ya sea cara a cara o ya sea por un medio de comunicación. En un vídeo anterior explicamos que el circuito se modifica cuando hacemos publicidad, porque el mensaje publicitario es una comunicación de tipo impersonal. Se sabe que existen varios o muchos receptores simultáneos que son una audiencia del mensaje, pero no todas estas personas están atentas y por eso se desconoce quiénes efectivamente recibirán ese mensaje publicitario y cuál sería su respuesta. Los publicistas afirman que la primera regla de la creación publicitaria es que no hay reglas, sin embargo, si nos proponemos elaborar un mensaje eficaz que sea escuchado y que provoque algún tipo de respuesta de la audiencia, entonces necesitamos una sola regla, crearlo con un proceso de metacomunicación. No malentendamos las cosas, la metacomunicación no es comunicarse con el más allá, se trata de un proceso mediante el cual se elabora un mensaje que sea intencional y significativo para quien lo reciba. Este mensaje premeditado poseerá características capaces de aumentar la atención y la retención selectivas, así como disminuir la distorsión selectiva de las personas. Aumentar la atención selectiva quiere decir que la gente esté más atenta a lo que se dice. La retención selectiva es que la gente se acuerde más fácil y rápidamente de lo que se dijo. Y disminuir la distorsión selectiva quiere decir que la gente no malentienda el mensaje y que pueda transmitir adecuadamente lo que se dijo, o sea, hay que neutralizar el efecto del teléfono descompuesto. Cada spot, anuncio, cartel, banner o cualquier instrumento de una campaña publicitaria hecha por los profesionales de la publicidad y subrayo que sea un trabajo de los profesionales, será un mensaje publicitario elaborado con metacomunicación. ¿Cómo se realiza esta metacomunicación? Empecemos por conocer cuál es la estructura del mensaje publicitario, en donde se relacionarán ordenadamente todos los componentes que lo convierten en una metacomunicación. En el video pasado explicamos que esos componentes son los objetivos del mensaje, los componentes de contenido, los argumentos y los componentes del concepto creativo. En primer término están los objetivos del mensaje que son los objetivos de información y los objetivos de persuasión. Estos objetivos dependen de los demás componentes. En los objetivos de información está lo que el mensaje concretamente le dirá a la audiencia y por ello, estos objetivos dependerán de cómo se trabajen los componentes de contenido y el argumento. Todo este conjunto representa la parte racional del mensaje. El complemento son los objetivos de persuasión y se refiere al cómo se le dirá algo a la audiencia, por eso dependen de los componentes del concepto creativo. A su vez, el concepto creativo dependerá y sólo podrá desarrollarse cuando ya se han trabajado previamente los componentes de contenido y los argumentos del mensaje. Todo esto representa la parte emotiva del mensaje. Por lo tanto, la clave para la eficacia de un mensaje publicitario está en los componentes de contenido, en los argumentos y en su concepto creativo. Ahora, en este video conoceremos los primeros tres pasos de un proceso sintético de metacomunicación con los cuales se le dará un fondo a la idea del publicista. Para eso, suponemos que el publicista ya tiene su brief creativo, ya sabe los aspectos importantes de la campaña y además está inspirado pensando en la gran idea. Entonces, empezaría a elaborar el respectivo mensaje de la siguiente manera. El primer paso de este proceso creativo es redactar los objetivos del mensaje teniendo en cuenta qué se dirá y cómo se dirá. Por ejemplo, para elaborar el mensaje de una campaña contratada por la empresa de seguros beta, la información será decirle a la gente que contrate un seguro de vida. Y la persuasión será mostrar la imagen de una familia feliz protegida con un seguro de vida beta. El segundo paso es trabajar con el objetivo de información y por eso es necesario crear el contenido del mensaje. Aquí se deberán examinar las apelaciones y los estímulos que se utilizarán en el mensaje. Hay tres tipos de apelaciones para invocar la atención de la gente. Estos tipos son, primero, las apelaciones racionales que invocan la inteligencia y la sensatez de las personas. Segundo, las apelaciones emocionales que invocan los sentimientos y las reacciones de las personas. Y tercero, las apelaciones morales que invocan los valores y los principios de las personas. Los estímulos son el tipo de factores que sensibilizan a la gente influyendo en su actitud y en su estado de ánimo. Hay estímulos positivos que fortalecen la actitud y el ánimo, pero también existen los estímulos negativos que trastornan la actitud y el ánimo de las personas. Por ejemplo, la apelación emocional será invocar el instinto de protección de los padres hacia su hijo, combinándolo con un estímulo positivo que es el orgullo de ser padre y un estímulo negativo que es la preocupación por el futuro de su hijo. El tercer paso es la redacción de los argumentos que consiste en desarrollar la idea de comunicación planteándose qué decir y cómo decir, utilizando las frases, las leyendas, la información y los datos precisos que puedan mover o convencer a la gente. Un argumento es unilateral cuando el mensaje solo dice y se enfatiza en una sola cosa, pero si lo que se dice involucra alguna forma de participación de la audiencia, entonces el argumento del mensaje se vuelve bilateral. Continuando con el ejemplo del seguro de vida, el argumento será bilateral porque el mensaje dirá lo siguiente. El argumento también inducirá a la audiencia diciendo lo siguiente. Contrate ahora y reciba un 10% de descuento en su primera anualidad. Llame ya al 01800 VIDA BETA y un ejecutivo le aconsejará. El mensaje rematará con la información institucional de la empresa. Por ejemplo, Seguros BETA, protección integral de tu patrimonio. En el siguiente boceto, provisionalmente podemos ver y analizar el funcionamiento de todos los componentes trabajados en estos tres pasos. Pero el mensaje aún no está terminado porque todavía hace falta trabajar con el objetivo de persuasión y con los componentes del concepto creativo. En la siguiente sesión de mi curso de estrategias publicitarias, explicaremos cómo continúa este proceso de metacomunicación finalizando con el dummy del mensaje. Por esta vez, finalizamos el tema. Les agradezco su atención, pero manténganse en la sintonía de mi canal. Suscríbanse, compartan mis contenidos y seguimos en contacto en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!